¡Chao! ¡Saludar! ¡Chao! ¡Mira banderado! ¡Chao! ¡Vinco a su frente! ¡Chao! ¡Cinco cuarta cruzada de la derecha! ¡Chao! ¡Cuatro de la costa de la izquierda! ¡Chao! 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 ¡Bravo, caro! ¡Bravo! ¡Espólita a la derecha! ¡Chao! ¡Chao! ¡Blanca! ¡Es losa! ¡Fájalo! ¿Dónde está blanca? ¡Sienta! ¡Cúbrele! ¡No! ¡Qué me refiero con tu brazo! ¡Dónde está! ¡Baja! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de率. ¡Suscríbete al canal de... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!